Soy Regina Villarreal y juro que yo no maté a Leandro. Eso no tienes que decirlo. Nosotros te conocemos y sabemos la verdad. ¿Que Laura fue quien cometió el homicidio? Pati, ¿tú crees que Laura mató a Leandro? No, Regina. Es el comandante Reina quien cree eso. Y después de que ese hombre se atreve a sospechar de mí, tan a la ligera, ¿esperan que yo acepte su afirmación acerca de Laura? No es una afirmación. Ya te dije que espera comprobarlo cuando llegas en Ignacio a los testigos que dicen haber presenciado el hecho. Si tú lo permites, ellos se entrevistarán contigo y con Laura. Es que... esto es más de lo que yo puedo soportar. No es posible. Laura no pudo haber matado a alguien. Ella no sería capaz de algo así. Ya te dijimos. Todo se tendrá que comprobar. De hecho, por esa razón, el comandante Reina mandó por delante a Mauricio. Sí. Y yo que estaba a punto de creer que... Hasta yo estaba creyendo ya en su sincero arrepentimiento. Mauricio es y será siempre un oportunista. Perdón, me tardé porque el piloto... Buenas noches, Patty. Buenas noches, Octavio. Bueno, ¿y qué sucede? Me usaste, Mauricio. Una vez más me usaste. No comprendo. Sal de mi casa, Mauricio. No quiero verte ni un segundo más en esta casa. Un momento, Regina. Antes de que me eches. Quisiera saber en qué he fallado. El comandante Reina está aquí en San Ignacio. Ah, ya veo. El comandante Reina dice que tú viniste a San Ignacio para ayudarle. Él cree que Leandro fue asesinado por... Por Laura... O por Regina. No es fácil creer en tu palabra, Mauricio. Lo sé. Mis acciones pasadas aún pesan en la mente de todos. Y también en el ánimo. Yo no soy de tu devoción, ¿verdad, Octavio? Pero por agradecimiento de algunos deberías... Yo no tengo nada que agradecerte. ¡Alguna vez fuimos amigos! Tú no eres amigo de nadie. Y no quieras borrar todo el daño que has hecho con tu supuesto arrepentimiento. ¿Sabes una cosa? Yo ya he pagado por mis culpas y no pienso arrastrarlas toda mi vida. Ah, qué fácil, ¿no? Pero a mí no me engañas, Mauricio. Yo no olvido tan fácilmente. ¿Cuánto o qué es lo que vas a conseguir sirviendo de carnada para que arresten a Regina? ¡Bueno, ya basta! ¿Sí? Yo no tengo por qué darte explicaciones. ¿Sabes una cosa? Eres un mediocre resentido. ¡Mauricio! ¡Octavio! ¡Octavio, por favor! ¡Octavio! ¡Octavio, por favor! ¡Octavio, por favor! ¡Octavio, ya! ¡Octavio, Octavio! ¡Por favor, ya! ¡Hemos estado discutiendo estupideces! ¿Qué importa si me engañas o no? ¿Qué importa si viniste aquí o porque estás sirviendo a un detective? ¡A mí se me importa! Me importa... Me importas tú, Regina. Me importa rescatar tu amor y tu confianza. Lo siento mucho, Mauricio. Pero a mí no me importan tus sentimientos ni tus intereses. Agradezco mucho tus atenciones y... Tal vez el cariño que dices tener por mí. Pero en estos momentos mi mayor interés es mi familia. ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mi tía y... ¿Qué va a pasar con Laura? ¿Qué va a pasar con Laura?